La noche brilla, el ritmo es inigual Las luces me rodean, el ambiente es fatal Entre la gente, ahí lo vi llegar Un morenito que me hizo suspirar Sus ojos me miran, no necesitan hablar Su cuerpo se mueve, me empieza a encantar La música nos lleva, no podemos parar Y en la pista juntos empezamos a bailar Morenito, tan bonito, tan sensual Nos perdemos en el ritmo, esto es sobrenatural Nos vamos a mi casa, el plan es especial Hasta el amanecer, nada puede salir mal El DJ lo sabe, la fiesta va a explotar Nos miramos y el chispa empieza a brillar Me acerco a su oído, le digo ven pa'ca Él sonríe y me dice no te haré esperar Salimos delante o la noche es pa' los dos El mundo se detiene, todo es tan veloz Llegamos a mi casa, el deseo es feroz Entre besos y caricias ya no existe el reloj Morenito, tan bonito, tan sensual Nos perdemos en el ritmo, esto es sobrenatural Nos vamos a mi casa, el plan es especial Hasta el amanecer, nada puede salir mal El tiempo vuela y la noche se va Entre sábanas y risas no quiero despertar La luna se esconde, el sol empieza a brillar Pero no estamos aquí, no nos queremos soltar Morenito, tan bonito, tan sensual Nos perdemos en el ritmo, esto es sobrenatural Nos fuimos a mi casa, el plan fue especial Hasta el amanecer, todo fue fenomenal Hasta el amanecer, contigo quiero estar Morenito, tú y yo, nada más que disfrutar Música ¡Suscríbete al canal!